La cucaracha gigante de Madagascar, gronfadorina portentosa, es una de las mayores especies de cucaracha, alcanzando de 2 a 3 pulgadas, aproximadamente de 5,1 a 7,6 centímetros, en la madurez. Proceden de la isla de Madagascar, frente a la costa africana, donde pueden encontrarse en troncos putrefactos, aunque ésta puede parecer de juguete al lado de la macropanestia rinocensa australiana, que puede alcanzar los 20 centímetros de largo.